A pesar de haber nacido en una familia de clase alta, Clara Eugenia López Obregón siempre fue consciente de ser una persona privilegiada en un país muy desigual. Hija de Álvaro López Holguín, primo del expresidente Alfonso López Miquelsen, desde muy joven su vida estuvo vinculada a la política nacional. Tras terminar sus estudios de economía en la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos, fue durante el mandato de López Miquelsen que incursionó por primera vez en la vida pública. A pesar de lo reciente de su grado, su tío y padrino de bautizo la nombró en un importante cargo en la Secretaría Económica del Gobierno Nacional. Posteriormente, en los años 80, se unió al político liberal Luis Carlos Galán Sarmiento en un movimiento que denominaron Nuevo Liberalismo. Como integrante de este movimiento, fue nombrada Contralora Distrital de Bogotá. Pocos años después resultaría electa concejal de la capital y luego presidente de esa misma corporación. A finales de los 80, cambió el nuevo liberalismo por la izquierda, al integrarse a la Unión Patriótica apoyando la candidatura de Jaime Pardo Leal. Con el apoyo de ese nuevo partido, se lanzó a la Alcaldía de Bogotá, pero fue derrotada por Andrés Pastrana Arango. Luego de varios años de inactividad política, se unió al polo democrático alternativo y en 2006 decidió apoyar la candidatura de Samuel Moreno Rojas a la Alcaldía de Bogotá. Siendo Secretaria de Gobierno y tras la crisis generada por el carrusel de la contratación, la suspensión y posterior destitución de Samuel Moreno, Clara López fue nombrada alcaldesa encargada de la capital, cargo que ocupó durante casi siete meses. En 2013 anunció su candidatura a la presidencia con el respaldo del polo democrático alternativo y una propuesta en torno a la educación, el mejoramiento del servicio de salud y el replanteamiento de los tratados de libre comercio firmados por el Gobierno Nacional. En 2014, antes de iniciar la recta final de la candidatura, se unió a su campaña la líder de la resurgida Unión Patriótica Aida Abella, quien la acompaña como fórmula vicepresidencial. Juntas y con la izquierda unida en torno a ellas, esperan regir el destino de la nación durante los próximos cuatro años. Aida Abella y Clara López, dos mujeres en una fórmula presidencial que hará historia en Colombia.